Es Noticia, es presentado por la Regional de Seguro. ¿Qué tal queridos amigos? Sean todos bienvenidos a Es Noticia. Somos tus ojos en la información. Hoy es jueves, 29 de enero del año 2015. A esta hora tiene el placer de saludarles Renzo García. De inmediato, las informaciones. Comenzamos. Iniciamos destacando que la Fiscalía General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que fue capturado en el estado de Yaracuy, el último implicado en el homicidio de la actriz Monica Spears y su pareja Thomas Berry, identificado como Gerardo José Contreras Álvarez, alias El Gato, de 19 años de edad. José Contreras, de 19 años de edad, alias El Gato, fue aprendido ayer en Yaracuy. Será presentado hoy en el Tribunal de Puerto Cabello, en Carabobo. Yo quiero recordar que por este caso habían 10 detenidos, con este son 11 detenidos. Cabe recordar que el asesinato de la actriz Monica Spears se desarrolló junto a su esposo Tomás Berry en la autopista Valencia-Puerto Cabello, en donde 5 sujetos armados le dispararon al automóvil en el que viajaban con su hija de 5 años de edad. Por este caso estaban aprendidas 10 personas, específicamente 8 adultos y 2 adolescentes, de los cuales 3 admitieron los hechos y fueron condenados a penas que oscilan entre 24 y 26 años de prisión. Funcionarios de la Policía del Estado de Aragua lograron la prevención de 2 abogados que fugían como gestores de visas de asilo político y de residencia hacia los Estados Unidos, a un costo de 20.000 bolívares. Los detenidos fueron identificados como Rafael Gustavo Jube Llorín, de 63 años de edad, y María Magdalena Londoño Franco, de 62, ambos profesionales del derecho, a quienes les incautaron 6 pasaportes, 2 computadoras portátiles y varios sellos húmedos, entre otros documentos. Un grupo de sujetos aún no identificados asesinaron a golpes y pedradas a un soldado identificado como Enderson Gilberto Medina Dorelis, de 30 años de edad, en el sector La Fortaleza de Dios II, de Fundo Corompo. Carolina Dordelis Ochoa, madre de la víctima, señaló que su hijo fue golpeado salvajemente por unos sujetos desconocidos, y una vez que lograron derribarlo, le arrojaron una piedra a la altura del cráneo, cegándole la vida de manera instantánea. De inmediato pasamos a información regional, y es que en sesión ordinaria del Consejo Legislativo del Estado de Aragua fue aprobada la primera discusión de la Ley del Deporte. Hoy hemos aprobado en plenaria del Parlamento, en primera discusión, la Ley del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física. Un proyecto importante que viene a reivindicar al sector deportivo, con una deuda de más de 19 años, desde que se aprobó la última ley, y hoy, bueno, este Parlamento en plenaria ha aprobado la primera discusión de la reforma total de esa Ley del Deporte. Cambiamos de tema. Funcionarios de la entidad de Araguaña fijaron posición con respecto al anuncio del Ministerio para la Defensa de autorizar el uso de armas mortales en contra de protestas. La diputada Margarita Rivero rechazó esta medida anunciada debido a que es anticonstitucional. De igual forma, el Partido Comunista de Venezuela rechazó esta medida ya que para ellos se les viola el derecho constitucional a los venezolanos de protestar pacíficamente. En más noticias, el presidente de la Cámara Bolivariana de la Industria y Comercio, Pedro Martín Cabrera, informó que se encuentra municipalizando la Cámara para así fortalecer el desarrollo económico en el país. Para el objetivo de informarle a todo el colectivo nacional de que nosotros estamos haciendo la municipalización de la Cámara en todo el país. ¿Cuál es el objetivo? De que todas aquellas empresas, pequeñas, medianas y también emprendedores, porque ese es el objetivo de la Cámara, es nosotros darle el aporte y la seguridad jurídica para así fortalecer el desarrollo económico de nuestro país. Ibali Valero, organizadora de la Expoferia Mariño 2015, dio detalles de los preparativos que se encuentran llevando a cabo para la realización de dicho evento. Como preparativos tenemos 120 estanes internos dentro de la carpa, son 2.000 metros cuadrados aproximadamente, tenemos 7 estanes externos donde vamos a estar teniendo entes gubernamentales dentro de la carpa, vamos a estar teniendo empresas mixtas, empresas privadas, vamos a contar también con cultura, arte urbano y juventud. Seguimos con más notas esta vez en comunidades. Los habitantes de la comunidad del sector Paya 1 de Turmero en el municipio de Santiago Mariño están atravesando actualmente una gran contaminación a consecuencia de un vertedero que existe al aire libre desde hace 5 años y hasta el sol de hoy no ha sido solucionado. Ha venido algunas personas de la Arcardía y siempre nos dejan en la espera. Tenemos esta contaminación que es un vertedero a cielo abierto como dice el Arcard de Alberto Mora, que dice que tenemos limpieza, que tenemos servicios públicos, pero queremos ver dónde existe eso, porque aquí en Prado de Paya 1 estamos como en el olvido. Tenemos una laguna artificial que se está creando desde aquel lado, tenemos unos pozos sépticos que cada día se llenan más, estamos en verano y están llenos. Salen caracoles de allí, hay casas que se están filtrando. Yo soy una persona que soy una de las fundadoras de esta comunidad, tengo 21 años viviendo aquí en esta comunidad y del cual doy fe a lo que la señora Yolinda está declarando, porque este botadero de basura, escombros, esto lo han tirado al abandono. El alcalde estuvo aquí hace como 8 meses, creo, 7 meses, no me acuerdo bien el día que estuvo aquí, del cual dijo que venía una cuadrilla a limpiar, a acomodar esto y al cual estamos esperando. Y directivos, padres y representantes de la unidad educativa Simón Rodríguez en el sector Bellomonte de Palo Negro denuncian que dicha institución se vio golpeada por la inseguridad que afecta a la región. Nos sorprende la catorceava vez que personas ingresan a la institución y bueno, nos causaron destrozos y se hurtaron algunas cosas de valor como dos canaimas, ¿qué más, Lady? El dinero, teníamos dinero, dinero en efectivo, teníamos aproximadamente mil bolívares de recogido porque estábamos por comprar unos libros. Y bueno, lo preocupante de la situación el día de hoy es que nos causaron mucho destrozo. Como puedes observar, todos los estantes fueron violentados, los estantes de las canaimas y los estantes donde las docentes reguardan sus materiales. De inmediato en Información Nacionales comentamos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo este jueves un encuentro con su homólogo de Cuba, Raúl Castro, para evaluar los resultados de la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. También fue publicado que Venezuela será sede de la segunda reunión para el desarrollo social y erradicación del hambre de la CELAC. Y el presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, afirmó que demandará al diario español ABC por publicar que es investigado en Estados Unidos por su supuesta vinculación con un cartel del narcotráfico, así como varios medios venezolanos que se hicieron eco de esa información. Eso no nos va a desmoralizar, a mí no. Los desmoralizarán ellos cuando se vuelvan a entrar en depresión. Pero claro, yo estoy obligado a defenderme. Yo estoy obligado a defenderme. He buscado ya un grupo de abogados. Vamos a introducir todas las acciones legales que tengamos a nuestro alcance. Como yo no persigo, yo no atropello, yo no mato, yo no desaparezco a nadie, yo tengo que valerme el único instrumento que se vale cumpliendo la ley. ¿Cuáles son las leyes? El ministro de Agricultura y Tierras, José Luis Berroterán, resaltó este jueves que existe una planificación estadal completa que busca incrementar la producción agrícola y además reforzar el seguimiento hasta que el producto llegue al consumidor para eliminar las distorsiones que existen en las cadenas de comercialización. Bueno, que Agropatria tiene unos precios al consumidor muy accesibles, que es una diferencia marcada con lo que tenemos en el resto del sector de distribución de bienes. Y eso crea toda una demanda hacia Agropatria. Que verdaderamente ha cumplido una función. Que hay que mejorar elementos, sí hay que mejorar. Y Félix Jaramillo, vocero nacional de la Asamblea Socialista de Trabajadores del Transporte, aseguró que el precio de la gasolina no se va a reflejar en las tarifas del transporte. Sin embargo, destacó que como está establecido legalmente para los tres primeros meses del año, discutirán nuevos precios a partir de este lunes. La gasolina no va a tener ningún impacto en el sector de transporte. Por tanto, no se va a reflejar de ninguna manera en las tarifas. Las tarifas se van a discutir ahorita, hasta como está establecido legalmente, o sea, a nivel de ley, los primeros tres meses del año. La decisión se va a adelantar, o sea, se va a hacer en este primer bimetre. O sea, ya para febrero eso está listo. Y el presidente de Cofagan, José Agustín Campos, calificó como positivo el decreto presidencial para agilizar las importaciones y expresó que los productos agrupados en su institución sienten que este año habrá un gran jalón positivo para el crecimiento de la agricultura y la ganadería. Es muy tedioso el proceso de importación, que en este momento, por supuesto, hay que darle mayor agilidad a los efectos de activar tanto el sector productivo como la disminución también de las colas que existen en este momento en los automercados, en las cadenas de comercialización, donde la gente está buscando los productos de primera necesidad. Entonces nosotros vemos esta decisión del gobierno como altamente positiva y bien buena para los intereses de los productores y bien buena para los intereses de los consumidores en este momento. De inmediato veamos el resumen de las informaciones internacionales. Investigadores del gobierno federal de Estados Unidos descubrieron una serie de conexiones venezolanas en los envíos de cocaína y éxtasis a Miami. Se enteraron del vínculo con la cocaína durante una serie de llamadas telefónicas monitoreadas desde una fuente confidencial del gobierno y un hombre en Venezuela. La conexión con el éxtasis fue descubierta cuando funcionarios de inmigración arrestaron a un viajero que acababa de llegar de Venezuela con un paquete oculto en la ingle. Y el fiscal argentino Alberto Nisman fue enterrado este jueves mientras las dudas en torno a su muerte el 18 de enero dividen al país entre quienes lo consideran una víctima del gobierno y quienes creen que su deceso es parte de un complot desestabilizador. Y la policía de Bolivia detuvo en el aeropuerto de La Paz a un peruano con 20 kilos de cocaína impregnada en la ropa que llevaba en sus maletas y a un mexicano que transportaba 7.7 kilos de la misma droga camuflados en patinetas informó este jueves una fuente oficial. Finalizamos destacando que una mujer falleció y al menos 54 personas resultaron heridas 22 de ellas niños por una explosión de gas registrada en un hospital infantil al sur de la Ciudad de México informó este jueves el alcalde Miguel Ángel Mancera. De inmediato veamos la información deportiva. Iniciamos destacando que los caribes de Azuategui certificaron su favoritismo en la final de la Zafra 2014-2015 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y se llevaron su segundo campeonato de por vida al derrotar 8x3 a los navegantes del Magallanes en Valencia. La tribu se llevó la final en cinco duelos ante los eléctricos basados en una poderosa ofensiva y en los efectivos brazos que ayudaron desde el bullpen. Gorkis Hernández fue el héroe del encuentro al remolcar las carreras de la diferencia en el marcador anotadas por Oscar Salazar y Alexia Marista que habrían remolcado con doblete la segunda carrera de la tribu. Y el cubano Félix Pérez acaparó el 80% de la votación para quedarse con el premio Robert Pérez al jugador más valioso de la final 2014-2015 que ganó Caribes de Azuategui equipo que lo tomó de refuerzo durante el round robin. El jardinero que esta temporada llegó como integrante de los Leones del Caracas se convierte en el décimo séptimo ganador del premio más valioso de la final que desde 1999 entrega el line-up internacional. Y Toros de Aragua ya comenzó a entrenarse con su primer importado en el grupo Astado. El dominicano Alejandro Flores se enfundó la camiseta de los Astados en la práctica de este miércoles y se mostró muy entusiasmado y comprometido por ayudar a que Toros avance a la post-temporada. Bueno, sí, o sea, alguno ya lo había conocido en otros equipos y eso vale mucho. Cuando tú llegas a un equipo y te reciben bien, yo creo que esa es la clave porque entre mejor más compartimos las cosas salen bien, tú sabes, el grupo, la química que tú hagas con los muchachos, yo creo que esa es la base de todo porque al fin y al cabo es un deporte, tú sabes. Claro, también es un trabajo, uno tiene que tomarlo muy serio, pero... De inmediato veamos el resumen de la información del arte y el espectáculo. Y Franco De Vita fue nominado para ingresar al pabellón de la fama de los compositores latinos. Además del cantautor venezolano, también optan al reconocimiento el cubano Pablo Minanés, el panameño Rubén Blades, el mexicano Juan Gabriel, el brasileño Roberto Carlos y el español Camilo Sexto. La organización de los premios además anunció que también están nominados el compositor mexicano Joan Sebastián y también el argentino Diego Torres, el brasileño Caetano Veloso, la puertorriqueña Etnita Nazario y también el salvadoreño Álvaro Torres y la chilena Miriam Hernández. Y Rápidos y Furiosos 7 estrenó su cuenta oficial en YouTube con un video con 7 segundos del adelanto de lo que serán las escenas de velocidad, aquellas que convirtieron a esa saga en una de las favoritas de los fanáticos del automovilismo. Persecuciones a toda carrera en grandes ciudades, así como en alejados bosques, automóviles volando desde edificios, entre otras proezas, son algunas de las imágenes que aparecerán en el video. Y un fiscal puso en duda el miércoles que Lindsay Lohan haya cumplido con los términos de su sentencia de servicio comunitario en un caso de manejo imprudente, el último que la actriz enfrenta por años del mal comportamiento por Anthony McCartney. Con las quejas del fiscal adjunto a la ciudad de Santa Mónica, Terry White, llevaron a la juez de la Corte Superior, Richard Stone, a que fijara otra audiencia para que el fiscal pueda investigar si Lohan completó su servicio comunitario en una organización no lucrativa de Londres, como señalan documentos judiciales. Y así ponemos el punto final a nuestra emisión de Noticias por este jueves 29 de enero del año 2015. Agradecemos en nombre de todo el equipo técnico de producción y a esta hora les saludó Renzo García. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram, también en nuestro canal de YouTube, arroba el siglo con B. O seguir las informaciones a través de nuestro portal www.elsiglo.com.ve. Es todo por hoy. Hasta mañana. Es noticia fue presentado por la regional de seguro.